Te doy la bienvenida a Valorant, agente. Me llamo Brimstone y te acompañaré en estas sesiones de entrenamiento para el combate. Hola Brimstone. Empecemos con el movimiento básico. Muévete hasta ahí, ¿quieres? No, no quiero. Aún estamos limpiando esta base. Salta y arrastrate hasta esa arma de ahí. Ole. Dispara ese objetivo volador. Ah, drogos. Así que tómate tu tiempo antes de disparar. Drogos, prueba con estos bots y después coge el rifle. Mañana, mañana. Mañana. Ah, buenísimo. Te coge solo, ¿no? Por lo que veo. Vale, gente. Tres más. Colócate de forma que solo tengas que enfrentarte a uno a la vez. Si quieres, usa la mira. Vale, vale. Es una copia del CSGO. ¡Ey! Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Eso está bien. ¿Habrá algún easter egg por aquí? Me siento... No me gusta esta sensibilidad. Eso sí, ¿eh? El próximo bot no puede verte, pero te escucha. Camina lentamente para que no te detecte y píllalo por sorpresa. Y no puedo matarlo con un cuchillazo. Buen trabajo. Vamos a probar armas distintas. Normalmente tendrás que pensar bien en qué armas y habilidades invertir créditos. Pero ahora puedes probar lo que quieras. Vale. Vamos a probar otra nueva. Venga. Eh... Ametralladoras. Yo creo que esto nunca lo voy a usar, ametralladoras. Esto sí. La vandal, yo he escuchado mucho de ella, ¿eh? A ver. ¡Hostia! Como suena esto, se estará destrozando los oídos. Lo siento, esperad. Eh... Vídeo. Sonido. Aprovecha para revisar los ajustes del juego. Sí. Ajusta la sensibilidad del ratón y las teclas rápidas. Y personalízalas a tu gusto. A ver, tú por aquí... Volumen de vídeo. No sé ni lo que es. Volumen de música en general. No sé si hay música en este juego. Vamos a ver ahora. Así mucho mejor, ¿no? Vamos a hacer un poquito más efectos de sonido, a ver. Vale. Yo creo que así se escucha bastante bien, ¿no? La cosa es que escuchéis también. La sensibilidad es una mierda, ¿no? Sí, la verdad es que a mí no me gusta mucho. ¿Quién, quién, quién? ¡Wanda! Grande, Wanda. ¡Grande! Masacramento con ese pedazo de raid. ¡A beber, a beber! Por favor, solo una beber. No quiero dos. Por favor. Ahí está. Muchas gracias. Siempre hay que beber, chicos. Pusa la tecla escape para... Sí, ya lo he hecho. Desde ahí puedes editar la sensibilidad, ratón, y personalizar los atajos de teclado. Cuando esté todo listo, muévete. A ver. General. A ver. Sensibilidad. No, de momento voy a dejarlo así. Y esto también. Vale. ¿Aquí qué? Ve al salón para continuar el entrenamiento. Venga, va. Vale, vale, vale. Expulsar temporalmente. Te tengo que expulsar. ¿Cuánto tiempo quieres, José? O a 200, mira. Ese se me ha escapado, ¿eh? Hostia, ese. ¿Vale? 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 A beber, a beber. Ahora voy, ahora voy. ¡A beber! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Uy! ¡Qué rapidez ahora! Eh, he conseguido el rango S. Venga, ve al punto señalado. Rango S, 2,5 mil me sirve. Vale, voy. A beber, a beber, ahora voy. 2,5 mil. Bueno, un minuto, no puedo más. No puedo más. Y, Rango S a la primera. Hacía más sacramento con esa pedazo de hidratación de raid de todo. Vale, ¿qué? ¿Ahora dónde tengo que ir? Sale del salón. Se sale por... Ah, vale, por aquí. Ah, vale. Digo, no me ha enseñado a cambiar de arma. Es que con el cuchillo se corre más, para la gente que no sabe, ¿eh? Esto es como... Como el... Ese go. La gente tiene diferentes habilidades. Dispara la pared para ver qué hace tu arco. A ver. Revelando la zona. Ahí los tienes. ¡Oh, my God! ¿Qué es la Spike? ¿Esto es la Spike? Ni idea. Yo siempre he escuchado de la Spike, pero no sabía ni lo que era. ¿Hoy jugadas al Forth, Herbe? No, no creo. Hoy vamos a darle al Valorant. A aprender un poquito. Espérate, espérate. La esto. Analizando el entorno. No hay nadie, ¿no? Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta que no haya nadie. Todavía no. Sin cargas. ¿Qué tengo que poner la Spike aquí? Eh, Daddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pongo que con el cuchillo se corre más? Sí, mira, mira, mira. Mira lo que corre, ¿no? Mira. No, Valentico. Mira ahora. Va bastante más rápido. Mira. ¡Pum! Cambiamos al 3. Y va un poco más rápido. Se nota, se nota, se nota. Vale, 4 y ponemos la Spike, ¿no? Ah, mantén. Vale. Eh, Narutín, te dije que un día lo probaría. Así que aquí estás, hombre. Es que me lo ha pedido mucha gente, Narutín, tú incluido. Y hay que ponerlo. ¿Qué tal, Daddy? ¿Cómo estás? Aquí, ¿no? Venga, va. La defendemos. Analizando el entorno. Ahí viene otro, ahí viene otro. Ahí viene otro. Eh, ¿puede tener peor puntería esto? La X, ¿qué hace? Cerro y me persiguen que los sicarios porque me han puesto dinero en mi cabeza, pero con mi Lambo nadie me gana. Y les mata a todos porque sí. ¿Qué hace eso? Dispara balas de poco en poco, no en todo. Nada, ni con esas. ¿Vale? Ni idea. Cumpliendo vuestros sueños tal cual, ¿eh? Para que la gente se queje luego. Si quieres, te esperamos en el campo de batalla. Disfruta de Valorant. Cer, 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 cer. ¡Victoria! Bien, mi primera victoria en Valorant. Soy un máquina, chavales. Eh, yo ya está en este canal el día que lo empecé y se lo dije. ¿Cómo? Exacto, exacto, exacto. A ver, cérbeme, presidente de sicarios porque se me han puesto dinero en mi cabeza. Pero con mi Lambo nadie me gana y les mata a todos. Ahí, ahí está. ¿Cuánto roque? No lo sé, Jacobo, tranquilo, tranquilo, Mateo. No me pidáis cosas, no me pidáis. Eres pro ya, sí, sí, desde luego. ¿Esto cómo va? Premier, ¿esto qué es? No, no, no. Ey, esto luego. Pase batalla y pase batalla aquí también. Madre mía. Está forrado este mes, ha ganado 80k. Ya, ya lo he leído, lo he leído. Agentes. Hostia, encima cada gente tiene una cosa, madre mía. Me voy a tener que aprender 200 cosas. Competir. Comportarme. Proteger. Ser parte de la última línea de defensa, eso es. ¿Esto qué es? Eh, desactivado. Bueno, no. Ah, vamos a hablar con la gente. Con la gente. Eh, Milos, ¿qué tal? Vengo a saludar. Tengo dos de batería y tengo que comer. Suerte en el stream, tal vez me pase luego. Vale, vale, que vaya muy bien todo, Milos. Y que aproveche la comida. Pulsar para hablar, sí, sí, sí. Lo que no sé es qué tecla tengo que pulsar. La U, pues venga, la U. No, 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 sí, sí, la U me parece bien. La U. Eh, chat de voz, grupo, no sé. V. Ah, esto es de equipo. Ah, no, entonces de grupo yo creo que desactivado, ¿no? No sé. No sé, no sé. Bueno, guardar y cerrar ahora. Ahí está. Vale, pues práctica, no, yo quiero ya entrar al campo, no sé. No, yo quiero ya jugar, comenzar, eso, eso. Comenzar, comenzar. Creo que es ahí. Me voy al Rocket, que vaya muy bien el Rocket, Wanda. Yo he jugado antes, tío, y me ha jodido mucho, ¿eh? Casi 10k, ahí está, Felipe, te echaremos de menos. ¿Dónde está Felipe? Ah, y por si acaso sí, Felipe. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Pues Felipe, Felipe, gracias por pasarte y que aproveche la comida. En cola. Esto tarda mucho en encontrar partidas, chicos. 30 segundos llevo. ¿Qué grupo ha abierto? No entiendo. No entiendo yo estas cosas. No entiendo el valor. ¿Dónde te ganaste una sub? Qué guay. Me alegro, me alegro. Vamos a jugar con esta mismo. Hola. Hola. Buenas. Hola. Hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Sí, sí. Soy nuevo. Lo siento. Yo tampoco juego mucho partidas. Siempre juego en modo rápido. Empezamos con Cerve Novato. Cerve Ultra Novato. Pero se gana. Pero vamos a ganar, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Eso sí. Sin miedo al éxito. La gente, tío. Yo sé que... Cerrarte ya el stream y así... Eh, pues... Pues no estaría mal. No, pero déjame jugar un poquito. Una hora al menos. Madre mía. Yo no... Mira, nivel 1. 98. La gente aquí ha mentido. La gente aquí ha mentido. Eso es nivel, ¿no? El nivel, me imagino. Bueno, estos son 30 y... 30 y algo. 11 y 1, como yo. Ese me gusta. No competitivo. Madrid. ¡Hostia! Estamos en Madrid. ¡Oh! Madrid. ¡Qué guay! ¿Por qué se llama Madrid esta zona? ¿Qué cosa peta o esto? ¿Es cosa mía? No, no. Ah, yo la música la sigo escuchando. Bueno, la poca música que hay. Hostia, qué mal tengo puesta la... No, no, la capucha. Bueno, pues nada. Esto no empieza, ¿eh, chicos? Esto no empieza. Venga, un último repaso. ¿Qué es? ¡Uy! Yo no quiero, yo no quiero eso, ¿eh? Eh, no puedo comprarme nada. ¡Eh! Orbe, barrera. Obre, ralentización. Obre, ensarnación. Con A. ¿Qué hace mi habilidad? Eh, yo no quiero la Spike. ¿Cuál? Eh... Todas. No quedan cargas. Eh, no. No. A ti la Spike. Yo no la quiero. Recargando. ¿Cómo la tiro? ¿Cómo la tiro, chicos? Recargando. Aquí. Madre mía, chavales. ¿Qué onda, Miralles? ¿Cómo estás? Os encontré. Uno marcada. Recargando. Amiguita, va, va. ¡Uh, uh, uh! No entiendo nada. ¡Ah! Recargando. ¿Aquí hay por asistencia algo? No entiendo nada. Con la F creo que la sueltas. Ah, vale. Bien, bien, bien. Bueno saber eso. Que me queda 10 de vida, eh. Coloquemos la Spike. Arma ahí. Coloquemos la Spike. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Tranquilo, tranquilo. Voy, 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 voy. No te, no te, no te, no te, no te, no te, no te. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo va todo? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Lo he hecho, lo he hecho. Hombre, claro que sí, con todo el tiempo que da. Eh, el Cerve. Buah, literal, eh, Wanda. Literal. ¿Cómo que he perdido? Tú sí que vas a perder. No, 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 de locos. De locos, gran equipo que tengo. Eh, me compro la banda ya. ¿Dónde está el dinero que tengo? Hostia, ¿esto, esto? Dios, pues... Joder, eh. ¿Os sobra algo de dinero? Os ve, os ve, os ve a sanación. No sé, tío. A ver, ¿qué pone? Mañana te la compro, se van a ver. ¿Qué dice? De locos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Realmente. ¿Quién tiene la Spike? Ah, la tiene este, ¿no? Hay que protegerle. Porque vamos todos por el mismo lado. Me tengo que aprender todos los sitios, eh. Todos los sitios. ¿Eso qué es? Eso es malo, ¿no? Coloquemos la Spike. Coloquemos la Spike. Recargando. Coloquemos la Spike. Vale, uno muerto. Otro muerto. Nada, somos buenísimos, chicos. Dios. Nada, de locos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Sí, primera vez jugando al Valorant. Y nada, nada, nada. Esto es como estar por mi casa. Ah, ¿estos son escudos? Quiero mil. Claro, claro. Cuanto más, mejor. Armadura, tal, tal. Habilidades. Orbe, barrera. Orbe, ralentización. Es que no sé para qué sirve nada, chicos. No sé nada para qué sirve. Yo solo sé que con esto corro más. Solo sé eso. A ver. Os cubro las espaldas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé lo mismo que tú. No me digas eso. Pensaba que tú sabías más que yo. Muchas gracias, Daddy, con el impuesto diario. De verdad. Se agradece un montón. Vale, vale. Eh, pero ¿se muere o no? Madre mía, no se moría, tío. ¿Cómo puedo subirme a la cuerda de esta? Quiero subirme a la cuerda de esta. ¿Cómo se sube? F. A ver. Queda un enemigo. A ver, de la F me engancho para arriba. Oh, my God. Nada, de locos, de locos. De locos. Yo solo veo a Gabo jugar, pero no entiendo nada. No, yo la verdad es que tampoco estoy entendiendo nada de lo que estoy haciendo, ¿eh? No te voy a mentir. 23, me pillo otro, ¿no? Y así lo tengo bien. No sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa, Wanda? Yo es que no, Wanda, no me veas jugar esto porque yo no tengo ni idea. Eh, ¿puedo, puedo... ¿Puedo poner la Spike yo? Give me, give me the Spike. No, pues nada, no me des la Spike. ¡Hostia, ese no! Vale, vale, vale. Muerto, porque soy máquina. ¿Dónde está la Spike? Vale, vale, ahora la tiene este, la tiene este. De ahí puede salir alguien, ¿eh? Poca broma, poca broma. Yo creo que es un poco similar al Ford. No, es más similar al... Al Rocket, ¿eh? ¡Yup! Ay, al Rocket, al CSGO, al CSGO. Nada, de locos. De locos esto, ¿eh? ¿Solo hay este mapa o qué? ¿Voy el último? Joder, la gente aquí es buenísima o algo. Dios. ¿Quieres que me lo instale y te ayudo? ¿Pero tú sabes jugar a esto, Wanda? Me mató. Ama. ¡Hala! Que me han quitado el este. Vale, este, este. Yo diría que ya está, ¿no? No quedan cargas. ¿Y de la C, qué hace? No quedan cargas. No quedan cargas. Soy bueno en disparas y hacer kills. Ah, bien, bien, bien. Pues si quieres, hazlo, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Mira, 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 mira. Acabad con mi doble. Relé, due, lune. ¡Granada! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora, para atrás, para atrás, para atrás. Recargo, recargo, recargo. Vale. Lanzo el bot, bomba. Acaba con... El enemigo está desplegada. Ahí. ¡Hasta luego! Recargando. ¡Hasta luego! ¡Explosivos colocados! Sí, ¿esto qué es? Coloquemos la Spike. ¡Hala! ¡Hala! Allá va. Spike abandonada. Spike soltada en B. Allá va, pero eso que ha sido. Un enemigo. Va incolocada. Una pez que tuviera este serve. Allá va. Dime, dime. ¿No tiene mira? Sí, pero no sé, no me gusta usarla. Eh, 2.900, esto, pam. Vale. Vamos ganando 5-0. ¿A cuánto es? Las partidas de aquí. You need to play GTA San Andreas. You need to play GTA San Andreas. No sé, no sé yo, ¿eh? Voy a buscarme yo sitios nuevos. Ah, pues no, no se puede saltar por ahí. Vamos a hacer los pedazos. ¿Esto se puede abrir? No. Vale, 1. ¿Porque yo no tengo granada? Me gustaría saber cómo se compra una granada en este juego. ¿Ahí dónde? A ver, ¿cuál es el arma, la tecla para coger? La F. Para coger, para agarrar el arma del suelo, ¿eh? Me refiero. Nah, de locos. ¿De dónde están las granadas? ¿O me compro todo eso? ¿Las granadas dónde están, chicos? Mejor, el mejor de aquí es Cerve. Hombre, claramente, claramente. ¿Dónde está, tío? Yo sí que necesito unas granaditas. Porque con este no puedo usar granadas. No hay granadas. ¿Y por qué la gente ha dicho algo de eso, de tirar granadas? Dejarme, dejarme. ¿Vale? Más un punto, no sé por qué. Una G de esta la voy a colocar ahí. ¿Vale? Una C también. Progamos barrera. Muro, ahí tienes. Madre mía, chaval. ¿Puedo ser tu mano derecha en este directo? Mira a mi amigo llamado J. Son las habilidades. Ah, vale, vale. Son las habilidades. ¿Está muerto? ¡Eh, hijo de tu madre! Puxa X, lista definitiva. He pulsado X, ¿eh? A ver, para mi primera partida yo creo que no está mal, ¿no? Tampoco lo sé, ¿eh? Puede que sí, puede que no. Eh, por favor, puedo ser tu mano derecha. ¿Pero a qué te refieres con mi mano derecha? Va, va, va. Pim. Van. Trucu tru. Tracatrá. Eh, vale, ya está. Vámonos. Esta granada que has escuchado es una habilidad de raid, creo que se llama. Es que me tengo que aprender a mucha gente, ¿eh? Por aquí. ¿No sabes qué es ser mano derecha? Sí, alguien en quien confío. Yo confío en ti. Así comienza. Mira, 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 mira. Granada. Vale, 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 vale. Os encontraré. Os encontraré. ¿Ves? Ha dicho granada. Son de las de camino. Alguien en fin. Coloquemos la spike. De verdad, H. Daddy en la mano derecha. De verdad, de verdad. Coloquemos la spike. A ver, a ver, a ver. Yo estoy abriendo el balo. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. No acabaréis con mis aliados. ¿Quién dice eso? Mira, de aquí le puedo dar. Ah, están por ahí, están por ahí. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Dios, en toda la cabeza, chavales. Vale, vale, de loco, de loco, de loco, de loco. No tengo dudas si puede hacer un buen comando que sirva. Pero es normal, ella no lo sabe. Bueno, ella sabe los que yo le he enseñado, ¿eh? Que sobra, ¿para qué más? Vale, sobra. Lo de arriba, eso, lo ni de Cerve. Banear se me da de puta madre. A ver, que Juana me había dicho algo antes, tío. ¿Dónde está? Entonces puedo ser... Ah, vale. Creo que lo he leído, entonces. Pues nada, aprender a este juego. A ver, no está mal, ¿eh? Un buen juego. Lo único que... Tengo que aprender bastantes cositas. Vale, me han quitado 50 de todo. Ese no me ha gustado, la verdad. Me cago en todo, me han cegado. Voy con todas las balas, sí. Quiero curar. ¿Cómo curo? Ahí está, ahí está. Pero yo quería curarme a mí, en verdad. No os voy a mentir. ¿Esto sirve para algo? Sí. Vale, vale, vale. Se va a venir por ahí. Ahí está. Dios. Es que... Es que... Es que... Bueno, bueno, venga, Daddy, crea un comando. El Kiyo, ya está. No hace falta, hombre. Un ligero cambio y se vuelven turbios. No me hace falta que ella sepa. Con que yo sepa, sobra. Y yo saberse. Total, si comandos no me hacen falta más, y tengo un montón. ¡Luchad! ¿Quién es el siguiente? ¿Por qué siempre me ciego? ¿Y esto qué es? No me gusta. Nos están atacando por detrás, pues, eh. ¡Dios! Sí que nos estaban atacando por detrás. Solo queda un jugador. Nah, este gana solo, eh. Perdiste tu oportunidad, tu oportunidad es el mod. Ah, y Supra, también te he dicho que cuanto menos lo digas, me empolzo. Cuando te mandan una cegadora, aleja la mirada y así no te cegan. Ya, ya, pero yo no sé cuándo la lanzan. Esa es la cosa. Que no sé cuándo es. ¿Cuántas rondas son? Hostia, pues la ha puesto. ¡Ey! Ahí estaba, ahí estaba. Por la izquierda, por la izquierda. Cegadora dice. Cegadora, la izquierda. ¡Dios! Tres fuera. No mejoras. ¡Guau! ¡Guau, guau! Él solo, eh. Menos mal que estás de nuestra parte. ¡Joder! ¡Oh, ya ves! Un máquina. No me lo creo ni yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. De Murcia. Se me está actualizando. Bien, 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 bien. Ahí está. Ah, y no me puedo subir, ¿no? Vale. Me mola subirme en sitios que no puedo. Vale, está por ahí, eh. Está por ahí. ¿Cómo se pueden hacer señas y esas cosas? ¡Hostia! Vale, se ha muerto ya, por fin. Vale, por ahí. ¿No sabes cuánto me ha costado el P5? ¿Cuánto? Porque yo quiero comprarme lo que no puedo jugar ahora. Joder, no me dejan ganar, matar a nadie. ¡Yi, yi, yi! ¿Qué ha pasado? Claro, yo también lo he conseguido gratis, pero... Ahora ya no. Venga, yo, 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 yo. Vamos por aquí, vamos por aquí. Última ronda antes del cambio. ¿Qué cambio? Vamos a ganar ya. ¿Pero cuánto te ha costado? Ah, entonces lo tiene gratis, para que me dices cuánto me ha costado. Este cuchillo no me gusta, eh. Sabes, dice. Sabes cómo lo tengo gratis. Claro, en Epic Games, ¿no? ¡No! Vale, 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 vale. Y quiero poner la Spike. ¡Victoria! Joder, quería colocar la Spike. En Xbox Game Pass. Cerve, cerve, te pasas. ¿Qué pasa? ¿Siempre está en Xbox o qué? ¿Game Pass? Me queda 20% de la actualización. Bien, bien, bien. ¿Cuántas rondas son, tío? Yo me quedo con esta. Hostia, la sheriff, eh. Cómo renta. La gente se ha comprado... ¿Ha comprado algo la gente? Se ha comprado... Bueno, eso. Orbe de ralentización. 13, creo. Uh, queda una. Lo malo es que ahora defendemos nosotros. Van a venir por ahí. Deberían rendirse cuanto antes. ¿Dónde estás? Tres marcados. ¿Vale? Esto es más complicado porque defender yo creo que cuesta más. Vale, ¿esto qué hace? Vale, uno muerto. Hostia, ese. ¿Pero cómo tiene escopeta ya? ¿Cómo tiene ya la escopeta? Madre mía, aquí la gente ha matado. 13, 13, 14, 15. ¿Qué cojones, tío? Esto no es la primera vez que juegan, ¿eh? Lo malo del Game Pass que obtiene Call of Duty Black Ops. Lo malo del Game Pass que obtiene Call of Duty Black Ops. ¿Cómo que lo malo? Si eso es lo bueno. GG. Primera partida, primera ganada. A ver si seguimos así. Puntuación media de combate, 149. Hostia, soy el que menos ha tenido. ¿Por qué? Yo creo que lo he hecho bien. ¿Qué dice? Que no tiene. Ah, que no tiene... Ah, como has puesto que o tiene... ¿No tiene? Pero sí, se supone que sí que tiene. Eh, ¿cómo me voy de aquí? Ah, muy bien, muy bien. Vale. Madre mía. Yo no entiendo nada. Luego, fuera directo, me pondría a ver cositas porque no tengo ni idea. Eh, LOL. ¿Qué hace el LOL por aquí? ¿Esto qué es? 47 desconectados. Dios. ¿Esto qué es? Los créditos están limitados a 10.000. Joder. ¿Y dónde los puedo gastar? En agentes y eso. Ah, vale. ¿Me tengo que comprar agentes? Joder. Muchas cosas hay que hacer, eh. 50 euros, vale. 50 euros vale XD. El que vale 50 euros. Monserve, ahora sí me pongo a trabajar, que me quedo goa viendo. Te tendré de fondo. Muchas gracias, muchas gracias. Que vaya muy bien el trabajo, Vane. Gracias por haber estado por aquí. Que vaya muy bien. Acábalos a todos. Eso lo intentaré. Eso lo intentaré. Eh... No entiendo. Ándeme, Zalabiu. Que lleva un minuto, eh. Lleva más que antes. Pase el evento. Vamos a ver el pase, sí. ¿Esto qué es? Coño. Y llega al rango no sé qué enseguida. 5% para la actualización. Bien, 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 bien. Voy a hacer una más. Una más. Estoy calentandín. Eh... A mí me gusta esta tía. No sé lo que hace, pero me ha gustado. En verdad no. Parece que es la tanque. Buenas a todos. Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 chicos. ¿Qué pasa aquí con la gente? Me he dado cuenta que la gente valorante está un poco loca, eh. Pero caéis bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Quién ha dicho el sí, sí, sí? Bueno, que luego me tengo que hacer tutorial. No me digas. Oh, venga, dale, dale. Cero, 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 cero. Ah, pues ha dicho menos de los que creía que iba a decir, eh. Hostia, un nivel 188 en el otro equipo. Yo también loco, XD. Madre mía. Madre mía, nivel 188 en el otro. Madre mía. Ese nos va a matar a todos. El Fénix ese. Bueno, chavales, hasta aquí ha llegado. Mi racha de victorias de dos victorias. Una. Dile que te sigan en tu hijo de SJSJ. Eso, eso está feo, eso está feo. Seguirme en tu hijo de chicos. Ah, es broma, es broma. ¿Cuándo es que le banean? ¿Banean por eso? ¿Banean por eso? ¿Por decir seguir mental? Tenemos que establecer una edad mínima. Tenemos que establecer una edad mínima. No os curto estos chiquillos. Esta es la de antes, ¿no? Hostia, esto no es la de antes. Ah, sí, sigue la de antes. Ah, primero me toca defender. ¿Verdad que sí? Por spam, por spam. Pero, 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 ¿qué hacéis? Han lanzado cinco cosas en nada. Me llamo Bri7024. Vale, lo tendréis muy en cuenta. Luis990 dice, no lo puedo creer, Ferbereta, jugando un valorante. Créetelo, créetelo. Eh, Luis, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Eh, me lo han pedido mucho. Al final ha caído. Ha caído al final, ¿eh? Vale, ese es muerto. Va, de locos, de locos. Spike colocada. ¿Quién? ¿Dónde? En A, me imagino. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va todo? Luis, chicos, para quien no le conozca, es de los All G del canal, pero de verdad. Cuidado por aquí. ¿Cómo se desactivan? Cuatro. Recargando. Ahí está. Yo también, cervezo, yo. Tú también, tú también. Qué grande, gracias, Luis. Hostia, J. Me compro ya la Vandal. Sí, venga, vamos a comprarnos esto y esto. ¿Por qué no? Why not? Quiero ya la Vandal. Two guys B and three A, por favor. Two guys B and the rest team go... Two guys, you guys, you guys. No, ok. Háblame en español, hombre. ¿Por qué hay gente inglesa aquí? No, no, no. Three guys B and... Estos tíos son tontos. Vandal, ZZ, Phantom God. ¿Sí? Se tocó con gringos. Eso parece, antes eran españoles, ¿eh? Cerve, voy a jugar a Mongoose. They say, yo me, yo me, yo me, yo me, please. Yo te amo. I love you. Te tocó con gringos Eso parece Voy a jugar Among Us Bien, bien, bien Voy a jugar Among Us No entiendo nada de este juego Luis, ¿qué te parece? Hostias Allá va Van tres, dice Joder, macho Van tres y se cae el del medio Estoy segundo La gente es mala, ¿eh? Queda un jugador Nada, pues hemos perdido esta ronda, chavales F, F En vez de GG, F, F Toco, dice Toco, impostor hostia Escounter, sí, escounter prácticamente Pero lo de las habilidades y tal Me rayo un montón Pero bueno Guardián, es que me quita muchos puntos Este, venga Un momento Y escudo, ninguno Vale, vámonos También los mapas Que no me los sé Y tal Es que todo es Nuevo Se me está actualizando el PC ahora No me digas eso A ver si vienen Bien, he matado uno No puedo subirme aquí, ¿no? A ver si puedo Puta, puta madre, tío No puede ser B, 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 B En B, en B, en B Ok, en K, en K Eh, se me está actualizando el PC Pero nada, entraré al balo El PC solo dura dos minutos Ah, vale, vale, bien Perfecto, perfecto Somos 3-2, tío Deberíamos de ganar esta ronda Pero bueno Somos Que les he dicho lo de B Porque si no Ya está, ¿no? Aliando Aliado Desactivando Sky Spike Ah, mira, tío Yo no tengo ni idea de esto Luis, ¿tú juegas? Super curación Joder, macho Eh, Vandal No, aún no La Phantom No me has dicho Esa es la siguiente Hostia, esto depende mucho De los metros Esta sí o sí Quita eso Claro, esta es más rápida Vale, vale, vale De momento voy a comprarme La Guardian Porque vale un poquito menos Yo jugaba Ahora no tanto Aún lo tengo en la PC Uh Huele a que juguemos ¿Por qué todos estamos por aquí? Ya, chavo, está Mira, se hinchan a tirar cosas Y yo qué sé, ¿sabes? Puedo entrar, hombre Claro, si esa es la cosa Ah, que esta tengo que pulsar Varias veces Vale, voy a curarme A mí mismo A ver Oh my god Sí que se está curando Oh, bro Mierda, tío Estaba abajo No arriba Me está actualizando bien Ah, Wen Gracias por la hidratación ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Es una alegría Verte de nuevo por aquí Ah, Wen Perdona, muchacha Él puede, ¿eh? ¿Cómo estás, Wen? ¿Todo bien? Quedan 30 segundos Muchachas gracias, Wen Tú eres el rey Me eres el rey Bienvenido, mi amigo Bienvenido, mi amigo Allí arriba pueden venir A ver, que esto luego me dan puntos Wow, escondida Sí, sí Tú también ahora mismo ¿Dónde puede estar, tío? Vamos, 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 vamos Pero, tío, no puede ser ¿Qué hace la X? ¿La X mía qué hace? Es que no entiendo yo esto Tengo que platicar más Ha visto banda lento real Buah, que va Esta la perdemos, ¿eh? 100% Bien intentado La X es tu ulti Derrota Spike Detonada Yo pienso que es más fácil Plantarla que defenderlo, ¿eh? ¿Qué hace mi ulti? Me gustaría saberlo A ver Phantom No me ha dado tiempo Ni a probarla Voy a comprarme escudo Porque si no Puedes revivir a alguien De tu equipo Hostia, es que, ¿ves? La que me elijo es full Tanque En plan full a... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo era en el... En el LOL? ¿Qué era Blitzcrank? Agumados No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Apoyo, sanación Eso Apoyo, sanación Eso No, no Go there Go there Go there Los días que no hablo estoy haciendo cositas y te tengo de fondo. Muchas gracias, Awen, de verdad, por el apoyo. Te agradezco un montón. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué estás haciendo? ¡Hostias! Pero, ¿por qué me ha matado? Es imposible, no me estaba viendo. ¿O sí? Ahora uso la X, no puedo. ¿Este por qué está aquí? Miguel para matar. Este es un gilipollas. Vamos al otro. Bien, queda uno, queda uno. ¡Ule! GG. Miguel veta la mierda. Hostia, me he puesto último otra vez. En esta ya me está costando más, ¿eh? Hacer las cosas. Ahí está. Y esto. Yo también necesito objetos. Uf, qué nombre más insano, Miguel, para matar. Sí, sí, pero no sirve para matar, ¿eh? Ya te lo digo yo. No, Sage, no go, ¿ok? No go away. I can go alone. I have the ulti, ¿ok? Oye, oye, oye. O stay there. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Madre mía. Just don't put. Don't put, motherfucker. Be on, my friend. Cuchillo desplegado. Cuatro suprimidos. Cegando. Cegando a quién? Cegadora. Me cega a mí, filipollas. Largo. O por aquí. Vale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Reviví a alguien! ¡Es que no me da para pensar eso! Pero bueno. ¡Ulti, lo siento, lo siento, lo siento! ¡No sé jugar a esto! ¡Yo también! Miguel, te voy a pegar una hostia. ¡No me da, no me da, no me da, no te voy a fuck you! No, no push, ¿ok? I have the ulti. Ok, ok, ok. Madre mía, la gente aquí como... ¡No, no me da para pensar! ¡Sorry, sorry, sorry! ¡Sorry, sorry! Dice. ¿Qué dice? ¿Qué le están haciendo a Miguel? C. Literal, ¿eh? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? Go, wey, go, wey. Eso me quita vida. Sí, 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 sí que quita vida, sí. Spike colocada. ¡Vamos a la A, vamos a A! ¿Qué es todo esto, tío? No entiendo nada. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo ha hecho. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a probar la Phantom que ha dicho Luis! Así que tenemos ya dinero Uf, pero yo me he cagado, ¿eh? Yo me he cagado mucho, Luis La ha desactivado por poquísimo ¿Cómo que no vi? Glicohollas Voy a defender yo solo La vez Cómprate más habilidades Espérate, espérate Si no sepa que sirven En plan, sé que hace una barrera, un no sé qué y un no sé cuánto Pero nada más ¿No van a ver o qué? No, no, Sage ¿Puedes estar en B? Para ver No hay nadie aquí en B Sage, Sage, no Reyna ¿Qué precio es esta skin? ¿En Valorant Pants? Enemigo a la vista, Ena Con la C te pone un muro de hielo Cerve, estoy en directo, X de por si no aparezco por un rato largo ¿Desde cuándo, Killo, Juan? Directo Yo les voy por la espalda, chavales Y con la que lanzas una bola ralentizadora La Q Faltan 3 y a saber dónde están No jodas, en B En B Yo voy por aquí Madre mía Madre mía ¡Muy bien, por favor! ¡Pero cómo no le he dado! ¡Venga ya, tío! ¡Revive a tu compa! ¡Me cago en todo, Luis! ¡Ya a ver, Luis! ¡Me cago en todo! ¡Eh! ¿Puedo silenciar a ese de alguna forma o qué? ¡Shut the fuck up! ¡Mi friend! ¡Ah! Culpa mía, Luis, tío. ¡Madre mía! ¡Venga, 2900, la Phantom! ¡Horpe, ralentización! ¡Barrera! Sí, es que la cosa de eso es que también... ¿Pero cómo se silencia, Luis? Eh, tú tienes una skin... Eh, no. ¿Qué precio tiene esta skin? Ah, no lo sé, en realidad. Eh... Eh... Ah, que van a ir a la A, ya verás. Ah, pues no, vienen por aquí. Ah, vale. Pulsando tap, a ver. No, pero no puedo mover el cursor. No puedo. Yo creo que van a venir por detrás, alguno seguro. Seis, por favor. Seis, por favor. Seis, por favor. No, no. 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 No, no, no. Me han pedido eso, ¿no? Supresión. ¿Dónde aparece silenciar? Eh... Está bien, es necesario. Uah, ha hecho algo. Eh, que voy tercero. ¿Cómo es posible que te suceso? No, ni derecho ni izquierdo. No sé, la verdad que no sé silenciar. ¿Cómo que Spike colocada? Ah, en el suelo Marca, ¿dónde está? De locos ¿Y con el escape? ¡Oh, my God! Aquí está Gracias, Paranteor, es un máquina Miguel Tomad por culo Justo estaba gritando, gilipollas Escudos Sí, porque no tenemos Phantom, perfecto Reina, reina ¿Sabes el precio en Valorant Points? ¿York Knife? Pero qué pesado este, preguntando precios ¿No? Vamos a hacer una cosa Ok Uh, one stay, one stay on B, ¿ok? One, por favor Literal Kill yo y enemiga ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ok, no No sé Spy plantada Spy plantada, vale Pues esta nena Esta nena Si uno se muere, mi equipo Voy a usar la ulti, por fin ¿Puedo usar la ulti, por favor? Eh, Cervereta, ¿no? Me imagino que es eso Ok, no, no, muy feliz Y el ID, no sé cómo mirarlo Última ronda antes del cambio Última ronda antes del cambio Pues me gusta, me gusta porque vamos ganando Bueno, al menos voy empezando a usar habilidades ¿Esto qué hace? Ralentiza, ¿no? ¿No? Hacía eso ¿Tienes un operador de skin? No, no, no Ok Es un buen Me gusta mucho tus habilidades Tus habilidades Vale, perfecto, perfecto Hola, Charlie ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, vámonos por aquí Spike soltada en A Voy a revivir a alguien Ah, que tengo que estar cerca del cuerpo Madre mía Es como Discord, ¿no? Esto Spike colocada ¿Dónde están los de mi equipo? Sorry, sorry My death It's there, it's there One guy No Desactivo, desactivo, desactivo ¿Y en posguardo? Claro que sí, Charlie Porque yo no tengo ni idea de cómo va esto De... ¡Eh! What the hell ¿Qué ha pasado ahí, tío? Lo único, Charlie Que yo no sé ni agregar Ni desagregar Ni nada, ¿eh? ¿Cómo me han matado, tío? No entiendo nada Dudas fuera Estamos listos No, la verdad que no Vamos a pasar a Luis Hemos ganado Ya duran mucho las partidas de Valorant, ¿eh? Bueno, como el CSGO al final Que pesado con la skin ¿Va a Monster Hunter World? Hombre, claro que sí, Charlie He jugado a todos los Monster Hunter Necesito objetos Thank you Ah, que con el derecho Dispara más balas Me das escape Y abajo En la esquina inferior Va, pero eso será luego, ¿no? Yo como sé si algo es de mi equipo Del equipo contrario Vale, bien De locos Tengo mejor puntería que ese Ay Me cago en su madre ¿Dónde, dónde? A ver No me sale, ¿eh? Ah, mira, mira Aquí añadir, a ver Luis GT 990 2402, ¿no? Pum Se supone que ya está Si disparas No te mueves Tendrá más precisión Es un juego más pausado No es tipo God ¿En serio? Más pausado Vale, vale Muchas gracias Buah, esta de momento Bulldog No sé ni lo que hace De momento solo esto Y esto, venga Por ralentizar Ya está, de locos Pues Charly Hazmelo, amigo Porque son rojos ¿Qué pasa con el Monster Hunter? ¿Tú también juegas, Charly? Por cierto, es Charly No me vaya a confundir yo ahora What the hell Entonces, cuanto más quieto Más mejor No, pero Es que claro No se puede mover mucho La verdad Vale, le he dado Le he dado, eh Ha caído el portador De locos Mientras menos te muevas Tienes más precisión Tienes que dispararle Ah, vale Vale, pues a partir de ahora Todo lo que me lancen Voy a disparar Y me la suda Sinceramente Espero que me disparen No, ciega y me mata Por lo visto O no sé cómo he muerto La verdad Pero quieren ir a por Spike O por la Spike O como se llame eso ¿Qué tenemos que plantar? Quedan 30 segundos What the hell Vale, pero chicos 15 segundos What the hell 10 Nah, no se gana Queda 10 segundos Nah, ni de coña Bueno, da igual Vamos 10-3 Vamos 10-3 Toma, ahora sí Eh, guardián ¿Puedo traer Este phantom Ya está Necesito objetos Ahí está Oh no, yo te traigo El phantom ¿Puedo traerme El phantom? Miguel tiene Spike Pues normal que nos hallamos eso Ese ojo te ciega Le tienes que disparar rápido Te cuido Porque si aprovechan Para disparar Y matarte Ah, vale, vale ¿Puedo traerme el phantom? No, no, ok, ok No tengo dinero Ok, ok, IG Money, money, money I don't see you Don't have money Sorry ¿Vale? Joder Ok Sabía yo que alguien Tenía que venir por aquí Voy a curarme, ¿vale? ¡Hostias! No puedo usar mi ulcio ahora Madre mía Soy malardo, ¿eh? En este juego No sé ni cómo me queréis ver Iniciando Spike ¿Cómo? ¿Puedo plantar ahí? Pueblo, macho Ah, claro En toda la zona esa Claro En todo lo que es Ah, vale, vale, vale ¿Qué puede? Bastante bien Mejor cuando te cures No te asomes Porque es lenta la curación Sí, también he visto Es verdad, es verdad He visto que se va curando Progresivamente, ¿verdad? En toda la zona amarilla Puedes plantar Yes, yes, yes Hostia, no mueras, tío Huye o algo No, no Gilipollas ¡Oh! Estoy desculpar, tío Pero ¿por qué llora tanto? ¡Increíble! Es un juego, tío Que supliquen Que supliquen Sí, que supliquen Porque ahora que tengo la vandal Y 400 de escudo ¡Buah! Chavales Volví Acabé de A saber de qué Madre mía Acaban de hacer mod Acaban de hacer mod En otro canal ¿Te han hecho mod en otro canal? Ah Quizá en el de Killio1 Que han empezado a hacer directos Creo Puede ser De esto hay competitivo En plan Equipos buenos Y todas esas vainas What the fuck ¿Qué? Pero si no me ha sumado casi Sí, soy una máquina Zazaz y supra He sido su primera seguidora Y visualizadora Y moto Joder, macho Todo tú a la vez, ¿no? Eso nadie me lo quita Cegadora Pero para mi equipo, ¿sabes? En plan Voy a cegar a los de mi equipo Ahí, ahí, ahí Yo lo siento Pero en este juego Me parecen bastante mal hartas La gente Lo están vacilando Este es el que no paraba De chillar Y todo eso Quedan 30 segundos No, no, no pueden remontar Chicos, por favor Necesito objetos No, por culo Gracias Necesito armas Pues, vale No tengo No tengo No Sorry Let's go Let's go Let's go Let's go Rana, rana, rana Hola, dice Yo me quedo aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok Mierda, tío Me ha dado de pleno Voy a curarme Nadie se ha ido Para ver al final No, pero no me bloquees Esto, tío No, pero Es que es eso, tío No me tenías que bloquear ahí Súper bien Pero un mal a la vez ¿Por qué? ¿Por qué estás mal a la vez? ¿Sabes qué? Ya que este viernes No hay Eurotrack ¿Qué te parece mañana? ¿Mañana puedes? ¿Sabes qué me pasó ayer? No ¿Qué te pasó? En el truco trato, ¿no? Imagino ¿Qué hablas? Izquierda, izquierda Mañana no, no Mañana no te viene bien Es que el viernes No lo voy a hacer, ¿eh? Porque el viernes Viene la nueva temporada Bueno, la nueva Antigua temporada de Fortnite Madre mía Pero tan malos son Que no los matan, tío Ahí está Muy bien, muy bien Déjame confirmarte Ok, ok Yo sería mañana Si no, ya la semana que viene Y me gustaría que te fuera bien ¿A qué voz cuesta puntos, no? No, 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 no No sabía Ah, sí, bueno Cuesta, pero cinco curibayas Pero de otros puntos que hay Tú tienes que tener mucho seguro Que tú antes me veías montón Puedo, pero desde las tres Hasta las siete Pues perfecto De total Mi directo siempre empieza Más o menos a las cuatro ¿Puedes planar rápido? ¿Nadie ha venido por aquí? Voy a morir ¡Yo soy el ulti! Necesito un punto más Por favor Puedo 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 En A Hay gente Entonces perfecto Cervez Y hazlo mañana Perfecto Pero ¿por qué no le doy? No, no No, 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 no ¡Eso es el ulti! Ey, ey En el Valorant siempre se comienza Comiendo balas Y después tú das a comer balas Eso es pero, eso es pero Porque madre mía No le he dado, tío No le he dado No sé por qué Se acobardará Se acobardará Sí queda uno, madre mía Chicos Nos quedan dos rondas para ganar Dos rondas Te cuento lo que me pasó ayer Me dio una rampa fuerte Y me quedé en el suelo una hora Y no me podía mover ¿Me doyía demasiado? Nada, hazlo mañana ¿En serio? Necesito un... No, no pruebo, no pruebo ¿Lo intento? ¿Vamos a intentarlo, chavales? Vamos a intentarlo ¿Qué? Spectre Vamos a intentarlo ¿Esta arma? No, no tengo dinero También tengo 6.000 Vamos a intentarlo No, no pruebo En serio, se lo comenté a Haru Pobrecito ¿Vale? ¡Joder, macho! ¡Pero si le he dado! ¡Sí, le he dado! ¡Oh, bro, come on! ¡Le he dado! Tengo que matar la cabeza No, imagino ¿Tú me seguías a mi canal? Pues parece que no, Killo ¿Tú me seguías a mi canal? Solo queda un... Ah, pues no No te seguía Oh, está haciendo Among Us Tengo guys ahí, tengo guys ahí Eh, me querías trolear, eh Ahora dice Ahora voy a cambiar de juego XD ¿Y qué vas a jugar? Me parece genial Mañana antes de que voy Porque yo el viernes seguramente no pueda Pues perfecto, ¿ves? A todos nos sale bien, Sasuke ¡Qué! ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¿Cómo lo ha hecho? Nada, ya está Dos rondas que nos quedan, tío Y las vamos a perder, en serio Bueno, no vamos a ganar, en serio Si me dolió muchísimo, pero muchísimo el pie Y no puedo moverme en una hora Siempre me pasa esto ¿Siempre te pasa? ¿Por qué? Elija, dice Elija tú entre FIFA 19 Forza Motorsport 6 O Top 2 Gracias El Watch Dogs O el Motorsport Pero el FIFA no Y menos el 19 Grande, sigas con el impuesto diario ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Thank you Necesito objetos Eh, drop Drop the knife, bro I'm going Grande, Sasuke con el impuesto diario también O sea, que ya me lo habías dado Change, change, change Go, go away, go away Ok, I know B, B No go alone, no go alone Come on Vale, ya llevo dos ¿Alguno más? ¿Alguno más? Vale, vamos para B Vamos para B No sé ni cómo lo he hecho eso No sé ni cómo lo he hecho eso No sé ni cómo lo he hecho eso Ahí fue así Enemigo a la vista en B Que no hay quien fui Nah, de loco Venga, que queda una, chicos Queda una solo Punto decisivo Punto decisivo Pues venga, Orbe Barrera Nah, se necesita Voy a ponerme en el mismo sitio Grande, Luis Con el impuesto diario Verdad, que cuando inicié el canal No había de eso Yo no voy a ir, ve Antes han venido por aquí Me había olvidado No, te preocupes, hombre Yeah, yeah Sage, Sage Come on No make this Go with With the team No go alone Come on Thank you Thank you, dice Pero sí que van por aquí There are people in the game Ya tengo 13 La meta es de 20 seguidores Ole Porque te están siguiendo todos los de aquí No hagas mucho spam, eh No me seas rata Recargando ¿Qué? Un monstruo Anda, cuarto Recargando Hola, tío Hola, tío Perdón por la tardanza No, tío Me ha matado Recién llegué Tuve que venir caminando Ya, ya Pero porque tú has hecho spam En este canal Lo harás, tío Perdón por la tardanza Está en el call Y recién llegué Tuve que venir caminando Hostia, caminando ¿Por qué? No te preocupes Abduskan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos que ganar esta Va, por favor Pero ¿Por qué no la dispara El Miguel? Este Anelo Se está robando viewers Sí, sí, desde luego Supra Te debo enseñar A poner unas alertas No, es muy simple Y muy fácil Hola No way No way No way Ah, es un... Un mexicano, eh Sorry, sorry Come on, tío Come on I need one more point Come on Cerve, mírame directo Mira cómo es el Gotos 2XD Ah, lo mira, lo mira Es Go with me, tío Que vamos a ganar No, no, no Es que Tío, es que Tío 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 Luis 990 dice Cómo pierdan Oh, venga Eh, ok I go away Anduskan 167 dice Es que como soy De tercer ciclo Es miércoles Y jueves No hay transporte Para volver a casa Yo en algo Puedo ir conmí Entonces tocó Caminar 8 kilómetros Joder Pues qué putada De verdad En cuatro partidas Que me hice Y me tocaba en francés Hostia, pues a mí Me ha tocado en inglés A ver, a ver Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Le he curado, eh No soy malo Lo malo es que tengo Joder Cuidado por aquí Mis impuestos Cerve Eh, Felipe Venga, páralo Páralos Aduskan 167 dice Lo malo de eso Es que el baile De la cláusula Es la próxima semana Y tengo la rodilla Hinchada Y un poco lastimada Entonces estoy jodido Go away Go away Go away Go away I have the ulti Go away No Sage, Sage Please Please Sage Come on I have the ulti Please No Solo queda un bugador No Hey Vamos a ver Que no le estoy entendiendo Una mierda Supra se está ganando Vivo es por la cara Bro Eh, eh, pues Oh, claro En la próxima Por favor Es la próxima semana Y tengo la rodilla hinchada Y un poco lastimada Entonces estoy jodido Y un poco lastimada Oh, ya lo pagué Ah, ya lo pagaste Ah, sí, en verdad Muchas gracias Muchas gracias Milos Pero necesito ir Solo Solo Lo habíamos conseguido Era para que pongas tu muro Pi, 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 pi Ah Vale Es que yo en este juego Necesito armas Deige Y uno Y uno Y uno No, no, no Todo lo sabe Dos chicos Dos chicos Vivo, por favor Dos chicos Dos chicos Que pesao Y uno Otro Yo me busqué la vida Sí, yo también Aquí uno de los que más ha buscado la vida Ha sido yo Cosas como son Y ahora conseguís Beware A mi costa Pobrecito Oh, Caio Dime la spike No lo veo Tengo la spike No way Vamos, Sage Gracias Muchas gracias Cumple con tu deber No es buena Dios, primera vez que uso la última También me gustó la vida Pero bueno Sale Ferbe Recomendado en mi canal ¿Sí? Esto está bien Eh, vosotros también salís Muchos, eh Ahora te pongo Ahora te pongo Salgamos de caza One go One go In my phone Vale Voy a curarme a mí mismo Que creo que es así I'm plant And every team go away I have the ult Ok Otro muerto No They are in A Come on, come on No, 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 no There, there, there Plant team B Plant team B Vamos, vamos, vamos Eh, he usado cosas Go back Go, go back Tercero, ni tan mal Dieciséis kills me he hecho ¿Cuál es desarmar no go? Ok Eh, protect B Stay there with me Stay there Piper, Piper Ah, bien, bien, bien You die, you stay there Go there, go there Piper Chicos, queda un seguidor Para los 1300 Y no se va a llegar ¿Por qué no pone el tiempo En el que explota? Debería ponerlo Protect Spice Vale, victoria GG I love your skin And your mouth Chamba igual a trabajo Laburo Ah, vale, vale Joder Pues la verdad es que sí La verdad es que sí No le sale a la chamba Sí, sí, sí que le sé Eh 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 He sido el tercero De puntuaje de este Imagina, chavales Inicio Que tengo ya gente para jugar ¿Dónde está Chale? Chale se ha ido, creo ¿Esto qué es? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Oso Si es que me dan igual Estas cosas A ver el pase de batalla Un momento Ah, me habrán dado Cosas de estas, ¿no? Eh Esto cuesta dinero, ¿verdad? A ver cuánto cuesta Mañana prende directo Claro que sí Abduzcam Pero mañana Eurotrack Diez euros Ja, ja, ja Ja, ja Hasta luego Ah, darán cosas gratis Imagino ¿Nada es gratis? Ah, vale Esto, esto Lo de la derecha gratis A ver Vale, esto es gratis Esto es gratis Eh Nice Eurotrack Got Yes Mañana convoy Si te quieres unir Abduzcam Ya sabes Yo es que no entiendo Una mierda de esto, ¿eh? ¿Acepta? ¿Dónde acepto? Y no me ha salido nada Jugar Vale, te invito yo Te invito yo Porque no sé No podré es que vendí la play Hace unas hostias FF Sí, sí Mejor te invito Porque Tengo ni idea Te invito, ¿no? Así tengo que abrir el grupo, ¿no? ¿O qué? No sé No tengo ni idea Pero esta va a ser la última partida ¿Vale, chicos? Que me tengo que ir Hacer unas cositas ahora Y esta va a ser la última Que dura mucho también, te digo La verdad es que me gustaría practicar Las cosas como son Luego me pongo a practicar Soy nivel 2 de este ¿Puedes, Luis? ¿O qué? No me sale Vale, voy a abrir el grupo, ¿vale? Y te invito otra vez A ver, ahora No es posible enviar una invitación ¿Por qué? A ver si tengo que ser más nivel o algo Tendré que ser más nivel Trajectoria Victoria, victoria Rango de acto ¿Esto qué es? Esto Esto es el Poder Aquí la gente, ¿no? Igualmente dice Igualmente yo también debo irme Porque tengo cosas que hacer No vemos mañana, Cerve Y que tengas una buena tarde o noche Igualmente, igualmente Gracias por haberte pasado Guapetón Competitivo Hostia, competitivo Tengo que ser nivel 20 Hostia Modo rápido ¿Y qué modo rápido? ¿Qué diferencia hay? Ah, 5 rondas No, pero vamos a hacer este ¿Eh? Ah, no Vale Vamos a invitarle otra vez ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Esto te llega? ¿Ese mensaje te llega? Se está apagando mucho la luz, ¿no? Espérate Ahí, ahí Un poquito mejor No me llega nada Voy a cerrarlo Y lo abro, ¿vale? Vale Vale Y lo abrimos de nuevo Don't worry Don't worry Ya estamos Yo también, vale De locos Pues yo Vamos a ver Si yo que sé Si Yo que sé Spike plantada en B Y lo abrimos de nuevo Y lo abrimos de nuevo Vale Vale, a ver Vale No está conectado aún Se me está abriendo el juego Vale De locos De locos Vamos Vamos a ver Voy a practicar Mientras Fiebre de las Que viene Maravilla Para practicar Con las armas De Valorant Sin habilidad Gana El primero Conseguir 40 asesinatos 40 asesinatos Podríamos intentarlo Compite en una carrera Con tu equipo Con 12 armas Y habilidades Eh El primero Equipo En completar El último nivel Hostia Eso está guapo Combata en muerte Pero por equipos Hostia 100 asesinatos Que va Está guapo Tiene Tiene varias cositas ¿Está ya? Venga A ver si es por el nivel Sabes que veo Que tú eres Nivel 41 Y yo soy 2 Eso puede ser No es posible Enviar una invitación ¿A ti te pone lo mismo? Voy a abrir El grupo Otra vez O cambiarme El nombre Por cierto A ver Si no tiene nada Ah calidad De los gráficos Aquí Hostia Vale Ah se puede cambiar Que guapo Me dice que tu grupo No existe ¿Cómo? A ver Vamos a hacerlo otra vez No es posible Enviar una invitación No sé No entiendo A ver Prueba A invitarme tú A ver ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Tiene para evolucionar Determinado diseño de arma Y otros Uh que guapo Eh Eh Poní más uno Eh ponía algo Ponía algo No sé No entiendo Pone más uno Pero no sé por qué Unirse al grupo No te has podido Unir al grupo Porque no existe ¿Cómo? ¿Y si le invito? No es posible Enviar una invitación Eh Vale Grupo cerrado Otra vez No A mí tampoco Cerve dice Cerve no te olvides De pasarte Por mi directo X De que lo prometiste Bueno no Pero lo dijiste Vale vale Espérate que haga Una partida De estas A muerte Y voy Vale pues Luis Voy a subir De nivel Porque yo creo Que es por mi nivel Y Le damos otro día Quiero ver Qué tal es esto De combate a muerte Vale chicos A ver cómo va Va Lo Da Perdona eh Luis No es por eso Entonces ¿Por qué es? Es que no entiendo Por qué no te deja Por qué no nos deja Unirse al grupo Pone No existe el grupo Luego Invitar Y tampoco A ver Espérate un momento Tampoco No sé Pero yo he jugado Con amigos De nivel Bajo Normal Pues no sé No entiendo Amigos somos Y Invitarme Sale Es porque es De otra Región Ah Yo soy E U W ¿Tú qué eres? Yo pensaba que eras De Españita ¿Dónde eres? No me acuerdo ya Espera me he cambiado Región Pero te va a ir mal ¿Cómo se cambia aquí La región? Este no me sale Ahora avísame Y le damos Aún no es posible Nada Me gusta este Ya me he cambiado Vale Vamos a ver Invitar No es posible No Me pone que aún no Y unirse Tampoco ¿Dónde se cambia? No espera todavía Ah vale 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 Avísame Y eso Estoy mirando yo cositas No sé Por mirar cosas Uy se has conectado Sí, sí, sí Espero, espero, espero Comprar escudos Usa tus habilidades Pues no está mal Que me den experiencia Nivel 20 ¿Sabes? Casi nada ¿Yo qué soy? ¿Esto es mi nivel Nivel de la cuenta Dos Se reinicia Vamos a ver Kiyo Wan Que está haciendo Mi balo Y ya creo Vale Ya esto es 720p Joder 14 seguidores Qué ratilla Ya tiene un montón No me acuerdo Que tardé un montón En conseguir Tiene mensajes nuevos Hostia Pues luego los leo A ver Ah no Aún no estás Vale Pero vamos a hacer ahora Un modo rápido Que ha pasado mucho tiempo Y tengo que irme Antes de que se vaya El sol del todo Ok Google A qué hora se pone El sol hoy A las hostias Que se pone ya Así que venga Venga va Dale rápido Dale rápido Dile a tu PC Que vaya rápido Aún así Luis Yo te digo Luego cuando venga De lo que tengo que hacer Puedo jugar Kiyo Wan Luis Tú sigues en mi Discord Eh Kiyo Me he pasado Luis Tú sigues en mi Discord Por ahí podemos quedar Para jugar Que de hecho El Discord Hoy no está abierto No No lo he abierto Hoy Te voy a quitarlo ¿Por qué no me deja? Ah Vale Vale Discord ábrete ¿Ya? No Kiyo Wan dice No te dice Salvalo No, no, no Tranquilo, tranquilo No me viciaré Mucho Un poquito solo Inicia, inicia Tú, tranquilo Kiyo Siete viewers Hostia Esto es raro Verlo, eh Al principio Venga va A ver No es posible Felicitar unirse Venga Uy, eso sí Eso sí que ha salido ¿Eh? Invitar no Pero solicitar unirme Sí Servi, dime Dime, dime Dime Mira Me deja solicitar Unirme Pero no invitarte Al mío Elijo Madrid Elijo Madrid Dale a Miami Dale a Miami No me sale Y no puedo moverlo No me sale más de estos Solo puedo jugar hasta Tokio O Ciudad del Cabo O Bahrein O Estambul Varsovia Y más para abajo No puedo ir Le doy a la ruedita esa Del ratón Y no me deja No No No, mira No hay más No hay más No hay más Bahrein A ver si te sale una de esas tres Que son las que más lejos tengo Estambul Yo qué sé Entonces no deja Pues F Tío Pues no Yo quería jugar contigo Venga Un combate A muerte 40 kills Son mucho Un modo rápido Mejor Modo rápido Y despedimos el directo Chicos Tendremos tres victorias De tres partidas A ti no te sale A ti te salen un montón de servers ¿A ti te salen menos? Creo que sé A mí me sale Pues Eso Servidores de EU De Europa Que Tokio no es de Europa Pero bueno No sé por qué sale A ver Hostia Yo creo que yo aquí no he jugado ¿Este qué hace? Lanza un proyectil instantáneamente Que se expande en la nube Venga Vamos a usar esta No Vale Yo Que guapo ¿Y cuál es el modo ese Que lanzan una bola? Que la rechazan Ese también me gustaría probarlo Ese modo Roronoa Zoro Roronoa ¿De dónde estás? Española Ah bien Menos mal No te pierdas por el mapa Por favor Vale De lo posible Perfecto ¿Cómo? Solo gente De que ve One Piece Entenderá la referencia Dragon Ball es mejor Lo siento Un saludo Buah Si repetir combates Es mejor Pues sí Perdona Dragon Ball Super No Dragon Ball Te lo compro Tú te salen un montón De ser Nos peleamos ahí Hostia Soy nivel 2 Y me han metido Con un montón Ahora me voy a pelear Con este Ya verás Le compro Hasta Hasta Pues que Freezer Célula No sé No sé hasta dónde Comprarle La verdad Mi Esta Coño Esto inicia o no se inicia Siempre he tardado tanto en iniciar estas cosas Te compro Dragon Ball quizá Y Dragon Ball Z hasta Freezer Vale, una cosa antes de todo ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué lo preguntas? Para ver tu afirmación ¿En qué se basa? 24 años Vale, ya está, no respondas más Que me he criado viendo Dragon Ball, no One Piece Nada, nada, nada Y que digas que solo hasta Freezer Eso duele, tío A ver, no sé ¿Has visto One Piece? Sí ¿Pasa el día? No ¿Por dónde te quedaste? Un segundo Ha llevado mucha Vale, bien, perfecto ¿Qué pasa, Morena? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando Zoro se cambia de pelo Por ahí, más o menos Bueno, a lo mejor estoy haciendo algún spoiler, lo siento Zoro se cambia de pelo A por su sage Así habrá menos resurrecciones Eso no me suena, ¿eh? Eh... ¿Por qué se han pillado esta? No, esta Se han pillado, ¿no? Es broma, a ver si te pillaba Es cuando se separa la tripulación Ahí me quedé Ah, bueno Es que aún te queda Aún te queda Cuando vayas por donde va ahora Volvemos a hablar Si nos encontramos Y tú solo te has visto hasta Freezer Que va, yo he visto hasta Dragon Ball Super Yo he visto todo En verdad soy fan de Dragon Ball Bueno Dragon Ball Super Tendrías que haberlo eliminado de tu memoria Porque es asqueroso ¿Y GT? ¿Qué opinas? GT también es asqueroso Mira, One Piece es mucho mejor que Dragon Ball Super Y mucho mejor que Dragon Ball GT Literal, ¿eh? Ahí estoy muy de acuerdo contigo Queda un enemigo Hasta Doraemon es mejor que Dragon Ball Super Te lo acepto también Por cierto, mi primer día jugando Valorant Recojamos ¿Es tu primer día jugando Valorant? Sí O sea, que no eres un smurf No ¿Por? Porque eres nivel 2 Sí, exacto Mi primer día Bueno, yo como ves Pues no toco teta No salgo de casa Soy nivel 2 Yo sí que hago todo eso Pero aparte streameo Y juego y todo Bienvenido a mi casa, tío Esto es Valorant Te lo vas a querer desinstalar mañana Sí, gracias Porque no quiero jugarlo más Porque los Los viewers me lo han pedido Que si no, no lo hago Hostia, su puta madre Actualización del euro hoy Ah, sí, sí Tenía que actualizarlo, ¿verdad? Nada más aburría ¿Y qué hago si no? No tengo personas Las que tengo moda Hay algunas personas De Argentina Oye, pero Han sido tres personas Muchas gracias ¿Sabes qué? Bienvenidos todos Yo no he miedo a Dragon Ball Si juego con las pelotas Colgando Ah, perdón Sí, sí, sí Buena, buena Así que eso Si muero mucho y tal Lo siento What the f... 120 ¿Veinte? Tú, tú, momento ¿Has visto Dragon Ball? Todo el maldito día La tira, la verdad Estoy seguro ¿Cuántos años tienes tú? 20 O sea, que lo primero que has visto Es Dragon Ball Super Puede ser, puede ser Mmm ¿Ves? Esto es lo que me preocupa Que los niños de hoy en día Es que empezar con eso Hombre, si empiezas con Dragon... ¿Y ese gallo qué, tío? No sé Que días que 20 es un niño Una niña Sí Hombre, es que soy bastante mayor Me da hasta vergüenza decirlo Pues no lo digas Vaya Vamos, vamos, vamos ¡Sóbraste el camino! ¡Allá vamos! Es que me he aburrido Esas caricaturas Puede ser ¡Basta de distracciones! ¡Planta, planta! ¡No! ¡Ochanta, ochanta! Ah, ni idea Max te he visto ¿Cómo que Max te he visto? Acabo de pillar viendo Una persona dentro de tu directo ¿Cómo, cómo, cómo? Che, que es a cuatro ¿Ya ha cambiado esto? ¡Ah, mira, esto va muy rápido, eh? Aquí Max en el directo Ah, sí Y no ha dicho hola Uy, uy, uy Mi niño Pues ya no es mi niño ¿Me acojo? Claro Gracias Están en C ¿Cómo puede ser? Max, manifiéstate Hostia, confío 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 en Roro No, en verdad no Pero hay que confiar Cuidado, eh Estaba por tu derecha Eso, por detrás Muy buena ¿Qué mirabas en el suelo? ¿Qué pasaba? Que se me ha petado Por un segundo, perdón Ah, vale, vale Eso te pasa por ser fan de One Piece No, no, no Es que no estoy en este vídeo En el que me tocaría estar No pasa nada, hombre Yo tendría que estar Fondo en Frankfurt ¿Por qué? Porque vivo Vivo en Austria ¿Vives en Austria? Sí Qué guau Yo he ido a No sé si lo conoces Una zona de Austria Que se llama Zellamsee Ah, sí Mira, yo vivo al lado Vivo en Salzburgo Está una horita Sí, sí Hostia, pues a mí El lago de Zellamsee Me flipa He ido varias veces Sí, es Es muy bonito Cuidado con A Es A, ¿no? Sí, sí En teoría sí Sí, donde hay mucho Solo queda un jugador Spike plantada No es caso Muéstrame un objetivo Afinionate Joder, macho El body de la sheriff Es tuyo ¿Qué? No, lo he cogido del suelo Punto decisivo Hostia Que era cinco rondas, ¿no? Eh, sí Hostia, gracias Pero no digas nada Uy, uy, uy Solo te dejo hablar Si dices que Dragon Ball Es mejor que One Piece Ay, me pone pinj alto A vosotros también No Oh, vaya F por mí Hay 130 Fade No hay problema Pero, ¿cómo hacen eso? Solo queda un jugador Ah, increíble Increíble esto, eh Te juego Judir Y caer del medio Y palo doble Qué cojones Esto hace muchas cosas Ah, nice strike GG Los atacantes ganan Nada Encantado chicos De jugar con vosotros Chao, chao Hasta luego Igualmente Se puede agregar De alguna forma Y quiero agregarlos A todos Eh, eh Ah, tío Qué mal Pum 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 Vale Joder locos Pues nada Partida aprobada Ya lo hemos probado Cerrar sesión Salir solo Muchas gracias por todo chicos Vamos a ver quién hay en directo Para hacer raid Maex Maex ¿Te imaginas? Eh A ver Lo hacemos al Lasago Vamos a hacersela al Lasago Ya que está en Valorant Y ya que lo he probado Se la vamos a hacer al Lasago Vale Si os quieren mucho guapos Mañana con boys ¿Sabes qué? Que vaya todo Todo muy muy bien Chicos Muchas gracias por estar por aquí Por haber estado todo el directo Yo no sé cómo habéis aguantado tanto Sois unos máquinas Y nada Nos vemos Mañana Chao Yo hago eso con la puta Cuanto Hostia Pues he disparado Ya material Nos vemos что